Se nota te hace falta cariño Aunque experiencias sé que tienes de más Soy más joven pero sé lo que di yo Voy contigo en lo que quieras amar Si quieres amarrarme y sin vida dejarme Lugar con experiencia, te sobra inteligencia Si piensas secuestrarme yo me atrevo hasta ayudarte con razón Quiero aprender más contigo y que harás conmigo Travesuras que un poquito más Y que descubras conmigo lo que nunca he sentido Esa noche no me olvidarás Ay mami, ponte juiciosa con nosotros Royce, castígala, castígala Elvis, encontré mi maestra Por lo visto mami eres como el vino Con el tiempo tú te has puesto mejor Y probarte sigue siendo delirio Comencemos esta aventura tú y yo Si quieres amarrarme y sin vida dejarme Jugar con experiencia, te sobra inteligencia Si piensas secuestrarme yo me atrevo hasta ayudarte con razón Quiero aprender más contigo Quiero aprender más contigo y que harás conmigo Travesuras que un poquito más Y que descubras conmigo lo que nunca he sentido Esa noche no me olvidarás Quiero aprender más contigo y que harás conmigo Travesuras que un poquito más Y que descubras conmigo lo que nunca he sentido Esa noche no me olvidarás Travesuras que un poco más en mi cama Una veterana y a mí no me falta nada Una veterana y a mí no me falta nada Una veterana que me para el corazón Una veterana y a mí no se entrega con tu amor Así disimuladamente Si apoderate en mi mente Ay, mami Siempre hay espacio para aprender Eso creo yo You'll be surprised ¿Qué te parece, Royce?